qué tal mis amigas y amigos de youtube hacen videos y vas a ver en su cápsula con tu amiga fabi cómo están todos mis suscriptores les mando un color saludo y un color abrazo recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro denle y sigan haciendo crecer mi canal muchísimas gracias mira en esta ocasión te voy a quitar mucho tiempo te voy a presentar esta suela esta suela está súper bien para correr porque porque viene cocida viene cocida y no se te va a abrir ok entonces este pero esta suela lo único que tiene que cuando corres en la tierra mojada pues va a pasar esto se te va a poner entrelazada entre las bolitas de esta de esta suela entonces para esto nada más vas a utilizar un cepillo y un jabón y vas a tallar si ve cómo se empieza a caer la tierra poco a poquito ve cómo se empieza a caer la tierra entonces esto lo vas a poner este zapato te va a quedar como este sin tierra ok para que lo guardes ahí en tu mueble de ropa en los zapatos ok o en tu zapatera pero limpio así no lo vayas a guardar tus zapatos porque es un foco de infección si tienes niños o para tu familia para tus papás para tu esposo verdad entonces tienes que tener esta suena tiene tiene que quedarte así sin tierra ok para que lo guardes en tu zapatera entonces lo único que vas a utilizar es un cepillo así si tienes en casa agua y jabón y lo vas a tallar al chorro del agua ok en el chorro del agua bien 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 y lo vuelves a enjuagar hasta que te quede así mira la suena limpia ok tú me dirás si lo vas a guardar así con tierra tus tenis o así de limpio en tu guardarropa yo digo que es mejor una suena limpia para que no contamine tu zapatera o tu guardarropa o tú mismo no vayas a respirar los microbios y cuando lo laves te puedes poner guantes si no ocupas guantes te lavas tus manos y lavas el cepillo con lo que ocupaste ok no lo vayas a dejar con tierra ni te vayas ni se te vaya a olvidar las manos lavártelas porque esa tierra te la vas a meter a la boca verdad y te vas a enfermar ok esta fue una cápsula rapidita concisa pero yo creo que estos consejos son indispensables para que las personas que bueno tienen niños no se les vayan a enfermar o personas que tienen también a cargo personas de la tercera edad verdad personas ya grandes también tengan cuidado verdad en no en limpiarle sus zapatos a esas personas y a los niños y hasta nuestros mismos zapatos para que no este entres a la casa y llenes de tierra si traes tus zapatos llenos de tierra déjalos al principio métete déjalos al principio para y no metas esos zapatos en tu sala comedor recámaras no al principio ahí déjalos a la entrada ok vas y te pones unas chanclitas regresas y lavas tus tenis verdad eso es rapidísimo nada más es que tengas cuidado verdad en el aseo de tus tenis para que no metas microbios a tu zapatera es el consejo que te da fat video aprendiendo con tu amiga fabi bueno espero que les haya sido de utilidad verdad gracias por el apoyo a todos mis suscriptores que siempre están aquí conmigo en el canal a los nuevos también bienvenidos sean ustedes bienvenidos y ojalá que todos mis vídeos sean de utilidad verdad y de su agrado y de su entretenimiento bueno acuérdense que estuvieron en fat videos aprendiendo otra cápsula con su amiga fabi quítate el estrés de feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia de ser humano y nos vemos a la próxima cápsula que estén muy bien bye